Despegué y aterricé este avión. 37 años después. Jamás imaginarían el por qué. Soy Jacob Van Santen, piloto de aquel avión del cual nunca debí subir. Mi carga moral. Aquellos 57 pasajeros. Jamás podré olvidarlos, pero tampoco aquellos números. El 914 del vuelo y el año 1955, quizás me avisaban de la tragedia que se avecinaba. Debíamos ir de Florida a Miami. Un vuelo normal, ya saben. El típico hombre que se duerme nada más entrar. La familia con niños que te dan todo el viaje. La señora que inclina su respaldo hasta aplastarte las rodillas. O la pareja nerviosa dándose la mano antes del despegue. Yo solo activé los botones y el automático hizo lo demás hasta que algo hizo que nuestras vidas cambiaran por siempre. Mi sensación no fue ninguna porque no pasó nada para mí. Hasta que alguien me habló por mi auricular y me hizo temblar, aquel avión de Pan American desapareció del radar, como si lo hubiesen robado o nunca existido. Enviaron por tierra, mar y aire en nuestra búsqueda, pero no nos encontraron. Temieron lo peor y después de meses buscando jamás encontraron aquel gigantesco avión, lo fácil que nos estrellamos en el océano y a por otra cosa. De hecho hasta indemnizaron a las familias para cerrar el caso. Pero viene lo fuerte, de locos. ¿Recordáis la llamada a mi auricular durante el vuelo? Pues bien, su nombre Juan de la Corte. Un controlador aéreo del aeropuerto de Caracas. Aquel hombre me llamó porque no entendía qué hacíamos en el cielo de Venezuela, si no esperaban ningún vuelo. Para colmo me dice, ¿hacia dónde va usted? ¿Y por qué pilota un avión tan viejo? Yo no entendía nada y contesté, Mírelo bien caballero, es el último modelo de Pan American. El McDonnell Douglas DS4, la última joya de los años 50. Nunca verá otro igual. Pero entonces aparecieron las últimas palabras de Juan. Impactaron en mi pecho con mucha angustia, como cuando pierdes a alguien. ¿Sabes que hoy es 21 de mayo de 1992? Estos aviones de hélices ya no se fabrican. Y su vuelo hace 37 años debía haber aterrizado. ¿Estoy hablando con un fantasma? Cuando por fin nos dieron pista. A todo esto mirando la aguja de la gasolina que marcaba llena. La cara de asombro. Rostros pálidos de las más de 100 trabajadores. Y policía que nos recibieron. Los pasajeros que bajaban uno a uno de aquel avión impecable. Miradas caídas, y cuerpos en desánimo, tampoco lo olvidaré. Mi familia algunos ya no estaban. Y los niños me superaban en edad. Y nosotros, los pasajeros, no envejecimos. Créanme cuando les digo de verdad. Que aquel vuelo, no fueron más de 20 minutos en el aire. ¿Y tú qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias!